¿Qué pasa guajis? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos con un vídeo de preguntas y respuestas y vamos con una pregunta muy rápida de Diego Olea, que nos dice Hola Javi, ¿cómo se llama la aplicación del Garmin para pagar? Gracias y un saludo. Vale Diego, vamos a ver, no es una aplicación en la que tú te puedas descargar en el Garmin Connect, en la tienda de aplicaciones de Garmin, sino que es una aplicación que ya te viene de serie y que por ahora que yo sepa, pues está disponible dentro de la gama Fenix, está disponible solo en el Garmin Fenix 5 Plus, ¿vale? Y es súper sencillo, tío, y funciona muy guay. Depende de tu banco y de la tarjeta, ¿vale? Para sincronizarlo y demás. La sincronización la tienes que hacer a través del teléfono móvil y de la aplicación de Garmin. Una vez esté sincronizado, es muy fácil activarlo. Mirad, ¿eh? Espera, déjame enfocar aquí, a ver si esto enfoca. ¿Para enfocar? Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, entonces, a ver, mantienes calcado el botón de arriba y te va a entrar aquí, eso es, te va a entrar aquí a este menú, ¿vale? En este menú entramos en la opción de monedero. Ahí está. Aquí es donde te pide la contraseña, ¿vale? Give me a second. Caminado, ¿eh? ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! Mirad, ¿eh? Mira, 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 enfoca, 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 canon, por Dios. ¡Oh, yeah! Ahí está, ¿vale? Esa es la tarjeta y te pone ahí, sosténlo cerca de la movida esa del contactless. Y veis este circulito azul, ¿vale? Se va consumiendo poco a poco, ¿vale? Este es el tiempo en el que te permite pagar. Luego, si no, pues te pediría de nuevo, otra vez, meter la contraseña, ¿vale? Y esto es muy simple. Ahora mismo, según está así, imaginaos que esto es el datáfono ese, como se llame de pagar con las tarjetas, ¿no? Entonces, pip, y ya está. Y ya habrás pagado con el Cardin Fenix 5 Plus y con tarjeta, con contactless, ¿vale? Que está, está muy guay, tío. Está muy guay, la verdad. Es un avance que lo flipas, que mola muchísimo. Que mola mucho y mola mogollón que vayan metiendo aplicaciones o, sí, bueno, aplicaciones en general. En este tipo de relojes, ¿vale? En este tipo de relojes deportivos. Mola, mola que vaya avanzando en este tipo. Es igual que Spotify y ese tipo de cosas, ¿vale? Ya no solamente el tema de que la batería dure mogollón, que el GPS sea el más fiable del mercado, sino, hostia, meter más aplicaciones de este tipo que mola mucho, tío. Como digo, la próxima tiene que ser una tarjeta SIM y dejamos teléfono en casa, no salimos con el teléfono y podemos hacer llamadas, podemos escuchar música, podemos pagar, podemos hacer prácticamente de todo con un reloj que simplemente llevas en la muñeca y no te moleste, no tienes que llevar un accesorio, como por ejemplo es el teléfono móvil. Cuando llegue ese día va a ser ya un telar de la Virgen. Pues eso, ya habéis visto, muy fácil y muy sencillo poder pagar con el Carmen Fenix 5. Es una pregunta que ha crecido mil veces, mil veces y por Instagram y demás, y por eso quería meterlo aquí en un vídeo de preguntas y respuestas. Podéis poner aquí abajo opiniones y luego también otras preguntas que queráis que metamos en este tipo de vídeos. Trail Running a saco, un abrazo a los amigos. ¡Chao!